El manejo de la situación, cuando llega la desilusión, la decepción y algo se acaba, o algo está a punto de acabarse, mire una serie de sugerencias. Número uno, al mal paso, darle prisa. La situación ya está complicada, venga, nos sentamos, hablamos y se acabó fríamente, sin anestesia. Duele de a quien le duele. Listo, número dos, cortar todo probable contacto, todo, todo probable contacto. Y para cortar con ese contacto uno debe dejar todo regulado y en armonía. Que usted le debe plata o dinero a esa persona, págeselo. De verdad, mire, esa es una cuestión de respeto por usted mismo, de autodignidad, de autodelicadeza. Si tiene un novio, una novia y se avalió de dinero de esa pareja y se está acabando la relación, devuélvale su dinero. Que si tiene objetos de esa persona el día que acabe, no se ponga en el plan de que mañana le mando, pasado mañana le mando, mande por él, se lo mando por ser de entrega, se lo mando por no sé quién. Hombre, no se ponga en eso porque usted entonces quiere continuar con eso. Quiere tomar decisiones, tiene que tomar decisiones, devuelva lo que es de la otra persona. No se ponga en el plan de ofensivo o de ofensiva, a pedir lo que usted regaló. No, en ese momento simplemente mire, aquí está todo, chao. No me siento bien con esa persona, no puedo continuar con esa persona, entonces acabamos. Posterior a ello, en el diálogo con esa persona, infiniquitar esa situación de frente, no por teléfono, sino de frente. Posterior a ello, chao, cualquier tipo de contacto. Llámese redes sociales, llámese teléfono celular, llámese mensajería, llámese lo que sea. Número cuatro, haga un despojo de absolutamente todo. Que le regaló 20 mil muñecos, regálenlos. Ay, pero que son tan bonitos. No deje recuerdos que le causen dolor, que le causen pena. Eso es igual que uno, la mejor sanación para una persona anoréxica o que sufre del deseo de verse delgado o delgada. ¿Cuál es la mejor solución para su salud? Simple, quítale el espejo. No más. Así no se puede dar cuenta cómo está. Entonces pierde el interés. Pero si le tengo un espejo, siempre se va a ver más gorda o más gordo y siempre va a estar más obsesionado. Si no tiene espejo, no se puede ver. Entonces, quite todas esas cosas que le dieron, que le causan recuerdos y le causan dolor. Número cinco, reestablezca relaciones sociales. Tenga amigos, tenga amigas y no se involucre en una nueva aventura tan rápidamente. Dese un tiempo. No se encierre. Aumente su dignidad, vaya a un salón de belleza, vaya al gimnasio, dedíquese tiempo, mándese a arreglar, salga. Tenga un proyecto personal de vida, por ejemplo, métase a un gimnasio o entre a un gimnasio. Baje unos kilos de peso, váyase para Santa Marta, Cartagena, haga una salida loca. Como que empiece a tener una oxigenación independiente y empiece a establecer relaciones sociales con otro grupo de personas. El error número uno que comete el 90% de la gente es aislarse de sus amigos y de su familia en pos de un novio o de una novia. Cuando ellos se van, pues uno queda completamente solo, los amigos ya no están porque andan en otro cuento, la familia como que no le hace, le hace uno el feo. Claro, cuando estaba con esa persona ni los miraba. Ahora que esa persona la dejó, entonces, ahora sí viene. Entonces hay que manejar una muy buena relación de equilibrio. Si esa persona busca un número para llamar a la empresa o difícilmente se puede bloquear ese número, uno tiene que buscar filtros, mostrarle que no es tan fácil tener un acercamiento. Y uno empieza lentamente a despegarse de esa situación. Eso funciona, excepto cuando uno es el culpable de que la situación haya farcasado. Porque ahí el cuento es totalmente distinto. Cuando uno la embarra y toma decisiones equivocadas y la relación se acaba por la decisión equivocada que uno tuvo, ahí entra una situación muy problemática. Bien lo decía la abuela que era bruja, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lo pierde. Y cuando mira desde afuera lo que perdió, eso duele más. La niña que tiene un buen hombre y de pronto por terquedad, por tonterías, no, yo termino la relación porque me voy a bloquear. Y empieza a darse cuenta que las personas con las que comparte, no le llenan como esa persona a la que abandonó. Y cuando quiere volver a acercarse, esa persona está comprometida con alguien más. Y la rechaza. No, usted se fue, chao, que te vaya muy bien, ya. Entonces ahí viene una situación contraria a la ley del efecto invertido. Porque es usted el que está buscando, porque es usted el que está presionando, porque es usted el que está rogando. El jefe que tiene una relación con su empleada y de pronto la empleada le dice un día, ya, qué pena, yo no quiero más esto, esto no va conmigo, renuncio. Y es el jefe que va a la casa, a mí, a mí, a mí, yo la amo, no me deje, no me abandone. Y ella, no me interesa, mire, me acabo de meter con un tipo que es de muy malas pulgas, déjeme en paso, va a tener un problema con él. Es donde entra la gente que no sabe manejar la decisión a tiempo, donde se desestabiliza emocionalmente, donde no puede trabajar, estudiar, construir, porque quiere volver a recuperar algo que perdió. Y esa es una situación muy complicada. Primero, las segundas partes nunca han sido buenas. Lo segundo, una persona que es echada, que es excluida, que es alejada, difícilmente huele. Una empresa, cogen a un buen trabajador, le pegan una humillada bien tenaz, y lo liquidan, de la peor manera, ni siquiera puede entrar a la Oficina de Recursos Humanos, le dejan el sobre con la liquidación y el cheque para que se lo entregue el portero, después de haber trabajado para una empresa muchos años, de haberle servido a la empresa, lo echan casi como un perro. Pero andando el tiempo, la empresa se da cuenta que ese señor se conocía a todas las claves, que ese señor se conocía a todos los clientes, que ese señor era la mano derecha de la empresa. ¿Cómo va a ir a decirle vuelva? Pues sí, le mandan palabreros, lo llaman, le mandan cartas, invitaciones, le piden disculpas, son amables, mire, hombres, que fue un acto no pensado, no fue culpa mía, fue ese tipo que yo había contratado de Recursos Humanos, ese idiota. Pero ya lo eché. Dice el dueño de la empresa, ¿no? Pues para, va a recurrir a cualquier estrategia para que él vuelva. Difícilmente la persona si tiene una pizca de dignidad, diría vuelvo a esa empresa. Si ya me echaron una vez como un perro, la próxima vez no me echan como un perro, me barren como una cucaracha. Igual va a decir una persona a la que uno ya, uno trata mal a alguien, le termina una relación pareja, ¿cómo diablos va a venir a buscar dentro de unos meses? No puede, eso ya es un manejo de otra manera. Si usted liquidó, terminó, o acabó una relación pareja por X, Y, ese fue F emotivo, y la persona ya no quiere volver, no insista. Ya lo que tuvo una vez, no lo volverá a tener. le toca que se contente con mirar de lejitos. Y si se pone en el plan de averiguar, de indagar, ay, ¿con quién sale? Muestra vez yo voy a conocer con quién está saliendo. Muestra vez yo voy a mirar a ver para dónde se va este fin de semana. Muestra vez con quién va a estar. Muestra vez cómo está haciendo. Muestra vez qué le está pasando. Muestra vez yo lo llamo. Muestra vez yo la llamo. Y va a estar pendiente de lo que hace la otra persona. Se va a llevar una tortura diaria. Claro, porque no tiene derecho sobre lo que era suyo. Ya no lo tiene. Y tiene que estarse dando cuenta que por encima de usted, esa otra persona está compartiendo la vida. Eso le va a causar muchísimo daño. Entonces llega esta noche, sábado por la noche. Y se va a poner en el plan de imaginarse, llenarse la cabeza de videos. ¿Con quién está? ¿Estará haciendo lo mismo que hacía conmigo? ¿Le dirá lo mismo? ¿La está pasando rico mientras que yo aquí en la casa, aburrido, harto? Entonces uno empieza a manejar un estado de depresión muy, muy, muy violento. Y se hace muchísimo daño. Lo mejor es que no se quede en la casa, salga, se divierta, mire opciones, mire alternativas, y en el transcurrir del tiempo lentamente eso se va desvaneciendo. O de lo contrario es un problema gravísimo. Y es donde viene la ley del efecto invertido radical. ¿Por qué? Porque la persona puede llamar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? No, paciento, pasándola rico. Ah, sí, ¿y con quién estás? Con mi novia. Ah, es que tiene novia. Sí, qué pena, estoy ocupado con ella. Gracias por llamar, chao. En ese momento le están diciendo de frente que ya tiene otra persona. Colgó el teléfono. ¿Qué hace la persona? Vuelve y llama a fastidiar. Pero es porque tiene la necesidad, quiere pelear, quiere decir no. No quiero que esté con otra persona. Pero no tiene derecho para hacerlo. Y entonces cuando vuelve y llama lo que nunca habían hecho en la primera etapa, ahora sí se produce. El señor le dice, mire, hombre, qué fastidio con usted. No quiero, no me llame. Como nunca le habían rechazado de esa manera, viene la ley del efecto invertido. O, en su diferencia, contesta a la novia. Hola, ¿cómo estás? Mira, te voy a pedir un favor. No lo sigas llamando. No nos incomodes. La están echando, lo están echando. El hombre que llama a la exnovia a fregarle la vida y le contesta al novio. Entonces los hombres son muy groseros, ¿no? Es que yo lo voy a hacer donde lo pille, lo levanto, es que no sé qué. Y tiene un vocabulario, pues, para generar miedo, temor. Y entonces el novio le dice, ¿sabes qué? No hay problema, hermano. Fresco. Búsqueme, nos encontramos y ya. Y párela con mi novia. O sea, ya eran de celos, de rabia, de pelea. Y difícilmente uno va a recuperar a una ex peleando con la nueva pareja. Si, eso es como el empleador que trata de volver a reconquistar al empleado valioso cuando el empleado valioso está trabajando en una mejor empresa. con mejor sueldo de lo que le puedo ofrecer. Lo mismo. Lo mejor en esas condiciones es no llamar, no interactuar, no buscar, no estar pendiente y empezar a olvidar. Ah, que sí, fue. Esa es la palabra. Fue. Ya no es. Y nunca permitir entrar en los juegos. Siempre mantenerse en la posición. Uno puede tener una muy buena relación de amistad, pero debe ser sincero desde el principio aclarar las reglas de juego. No. No. No.